Para mí es un gusto y un honor estar aquí en esta linda parroquia de Machalilla, donde cada año festejan sus festividades de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Esta es una fiesta muy bonita, una fiesta cultural, una fiesta de toda la gente que nos acompaña y usted ve aquí cada año esta celebración. Esta celebración es toda neta una fiesta de nuestros apóstoles y una fiesta cultural. Esto es una fiesta religiosa, una fiesta católica y a mí me enorgullece estar aquí presente en esta linda parroquia de Machalilla. Con mucha alegría nosotros como machalillenses siempre nos sentimos orgullosos de cada año. Esta fiesta es patrimonial y sobre todo invitamos a todos los ciudadanos, turistas, nacionales y extranjeros que vengan a visitar de nuestra parroquia Machalilla y disfruten esta fiesta patrimonial de San Pedro y San Pablo. Bueno, en realidad para mí es un gusto y un placer estar compartiendo aquí con los señores organizadores de estas fiestas patrimoniales que en realidad es muy hermoso porque se siente esa algarabía, esa fe que tenemos cada uno de nosotros las personas. Felicitar a cada uno de los señores presidentes como son blancos y negros, pues decirles que Dios los bendiga y que siempre se siga fortaleciendo estas festividades de San Pedro y San Pablo. Y que viva Machalilla. ¡Gracias!